Saludos cordiales y bienvenidos nuevamente a este curso de terapia en biomagnetismo y meditación diplomado 2, donde vamos a continuar con el estudio de los beneficios a nivel emocional del uso de imanes. Debes saber que actualmente las nuevas investigaciones científicas comprueban lo que las culturas milenarias nos enseñaron hace tanto tiempo en su sabiduría, que una mente sana nos da un cuerpo sano, que la gran mayoría de las enfermedades provienen de los impactos de las emociones negativas o de las reprimidas por falta de comprensión. Vamos a adentrarnos en el maravilloso mundo de las energías internas, de la psico-bioenergía y a utilizar los imanes a favor de la salud física, psicológica y espiritual. Recuerda que puedes utilizar para ti y para tus usuarios la técnica y protocolos para ayudar en problemas de ansiedad, depresión, liberar emociones que nuestro cuerpo incluso ha somatizado, como el miedo, el enojo, etc. Y encontrar con constancia y el apoyo psicológico el bienestar y armonía general que es nuestro estado natural. En nuestra página de internet casaagni.com, dando clic en la sección biomagnetismo, encontrarás el temario más amplio. Pero te adelanto que trabajaremos los meridianos chinos con taiquipuntura. Estudiamos la personalidad, el buen dormir, el campo vital, etc. Desde mi experiencia personal he podido evidenciar cómo un sencillo imán puede mover nuestra energía y ayudar a superar incluso la pérdida de un ser querido, por ejemplo. Evitar el insomnio, liberar la culpa, etc. Por eso continúa con tu preparación y aprendizaje en este segundo diplomado y no dejes de cuidar tu salud con la terapia biomagnética emocional. Te esperamos.